Hola, muy pero muy buenas a todos Dragones Kriptonero, acá estamos, seguimos con la Factory Chain porque no le sacamos la respiración de la nuca a PBU Así que ayer logramos un objetivo importante con el último video que era pagar para seguir jugando a PBU que cobraba 110 dólares el bridge Perfecto, muchos dicen che, está dando información falsa porque eso no es así, no, no, para, para, para Gracias a ese video hemos metido una presión suficientemente fuerte, 41 mil visitas tuvo este video, otros youtubers también reproducieron Generaron una comunidad fuerte y logramos, logramos doblegar a PBU para que sacara esa barrera de entrada que había en un principio En el boceto original que tenía que pagar 110 dólares para hacer el braiding, gracias a la presión que se logró No sé si será presión o no será presión, pero fue una batalla ganada por eso, por aquellos que dicen che, saca ese video porque eso no es así Está mal informado, ¿cómo voy a sacar si ese video forma parte de una victoria lograda? ¿Cómo la voy a sacar? Logramos doblegar algo que tenía que pagar 110 pesos en un boceto inicial, en un proceso inicial que tenía que hacer en el bridge Y lo cambiaron a última hora, no sé si sirvió ese video o no sirvió, pero es una batalla hermano Esto es como borrar la batalla de San Lorenzo y General San Martín, es como borrarle la historia a Cabral Honor, 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 al gran Cabral, no muchachos, esto es como borrar el gol del Diego a los ingleses de la mano, no viejo Esto en el canal queda, porque esto es una batalla ganada mi viejo, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo voy a sacar este video? Podré sacar un montón, pero no ese Bueno, así que seguimos con la Factory Chain, no le perdemos pisada ¿Por qué este título? Fuerte el título, ¿no? Fuerte el título porque hicieron una jugada sucia a mi parecer Lo voy a comentar en este video, lo voy a mostrar a ver qué opinan ustedes Bueno, como sabrán con la Factory Chain, habría que hacer primero el bridge, habría que comprar el token El token FPBU, que se compra con BUSD, se hacen los cambios por el bridge y todo eso que lo explicamos en este video de la Factory Chain Está bien explicado, vimos cómo funcionan los bridges, etc. Bien, vamos a la documentación porque yo me quería asegurar Primero me fui al Discord oficial de PBU, donde explicaban esto, esto Y por qué estoy hablando del token FACT, por qué en el token FACT, dónde está la problemática Explicaban eso, vamos a meterlo en el traductor, en el DIP, para que se entiende Vamos a leerlo, hemos lanzado oficialmente el FPBU, perfecto, todo eso Ya hemos preparado la guía completa, todo esto ya lo sabemos Pero vamos a esto, solo un recordatorio, esto es lo importante Esto es lo importante, acá habla de los dos tokens y ahora un recordatorio No utilices todo tu BUSD para comprar moneda FACT O sea que todo tu BUSD, ponerle si vos tenés 100.000 BUSD o 10.000 BUSD, no uses todo Usa 9.000, no te dice cuánto, pero te dice que no uses todo Solo necesitas una pequeña cantidad de moneda FACT para las tasas de transacción Siga cada uno de los pasos de la guía meticulosamente para evitar resultados desafortunados Borra tu caché, reinicia tu navegador, la prueba beta PVP se acerca Recuerda tomar nota en tu calendario Bien, ¿por qué una jugada sucia con el token? Porque el token, vos lo compras Y tiene algo llamado que es un pote de miel Un, como lo conocemos nosotros en el mundo escrito, un honeypot ¿Qué significa que un honeypot? Es un token donde vos lo podés comprar y no lo podés vender En la jerga de las criptomonedas lanzar un honeypot es sinónimo de estafa Es una estafa, literal y llanamente Cuando salen token nuevos y nosotros los podemos ver en PopCoin y vamos siguiendo la gráfica Yo lo primero que hago cuando sale un token nuevo lo meto en una página como puede ser Honeypot por ejemplo En una página que me detecta, yo les pongo la dirección de un contrato y me dice si un honeypot Un honeypot es que está bloqueado en la venta Vos no podés vender, solo podés comprar el token Se junta dinero en la liquidez y solo el desarrollador se la puede robar Él la puede vender o la puede sacar La puede robar Eso es un honeypot Cada vez que sale un token nuevo, Dragon Creek que hace, se mira Primero en PopCoin veo si hay movimientos de venta y después le hago la detención a una página ¿Por qué no lo hago analizando directamente el contrato? Porque es más lento, directamente yo pongo acá y automáticamente me detecta si está la función bloqueada De que no puedo vender Bueno, PBU se salió con la suya en su gran inteligencia que tienen Su inteligencia para desarrollar y generar Pero esa codicia tan grande a veces los lleva a cometer errores fuertes hacia la comunidad Y se vuelven a cargar a la comunidad ¿Cómo se cargan la comunidad? O sea, metiéndole un honeypot a su token FAC Honeypot es sinónimo de estafa Vienenlo como lo digan Díganmelo como ustedes me lo quieran decir Píntenmelo con flores Díganmelo a un candidato político para que me lo venda como algo velio Y es una estafa, un honeypot No hay otra vuelta Así que fuimos entonces Vamos a volver a leer la documentación de ello A ver si me advierte De que yo al token FAC, si lo compro Que el token FAC y la gasolina Es como el BNB de la Vina de Smart Chain ¿Te imaginas al BNB que vos no lo podés vender? ¿Que vos lo compres a BNB y no lo podés vender? ¿Qué caos? Se hunde el proyecto ¿Te imaginas a Matic de Polygon que vos no podés vender tus Matic que vos compras? Destrucción total ¿Te imaginas a Ethereum? ¿Que vos compres el Ether y no lo podés vender? Bueno, esos son los ejemplos de los gas que funcionan en una blockchain Me lo pasé de alto ayer Pero anoche cuando lo caraboré Que entré, hice una transacción de compra Usé el bridge Aproveché un momento también para lograr hacer una diferencia con el token Porque sé que en este tipo de proyecto cuando sale un token nuevo Hay una espuma grande Explota Así que entré Logré entrar Logré comprar el token en 2 dólares Y ya llegada la madrugada Me tenía que ir a dormir No iba a dejar la posición abierta Así que vendí aproximadamente en casi 4 dólares con 20 Me fui Hoy me levanté El token ya estaba en 2 dólares 20 Así que fue Especulé Gracias a Dios Especulé bien Pero bueno Vamos de vuelta a lo que hice en ellos Solo un recordatorio Vamos a volver a leerlo No utilices todos tus BUSD para comprar la moneda FAC Solo necesito una pequeña cantidad de moneda FAC Para la tasa de transacción Bien Perfecto Me está diciendo que no use mucha cantidad Se me hace el consejero PBU dándote consejo de inversión Papá Cuídate tu moneda Anda Pero te dice que no utilices todos tus BUSD Pero no te dice No te dice Utiliza un BUSD 50 centavos BUSD No te da una cantidad chica Te dice que no use una gran cantidad No uses todos Pero si vos tenés 100 mil dólares ¿Cuántos no uses todos? Bueno Podés usar 30 mil 40 mil Esto Es capcioso Siga cada paso en la guía meticulosa Para evitar resultados desafortunados Borra tu caché Acá no te dice en ningún momento Que lo que vos compré en FAC Cagaste Jodete Eso no lo vas a poder después volver atrás No lo vas a poder revertir No vas a poder revender Si compraste 100 mil 20 mil Mil dólares 100 dólares en FAC Fuiste No hay recuperación para atrás Bueno Perfecto Vámonos al Medium Porque dicen Lean la documentación del Medium Vámonos a leer la documentación De la página del Medium Vamos a traducirla Bueno Entonces habla En el Medium De la guía completa Que esto nos obliga a leer la guía completa Acá Vos te vas a sacar Todas las dudas Esto es la Biblia La Biblia de San PBU La guía completa ¿De qué? Miran ¿Están sorprendidos o qué? No están por clavar una ¿No es cierto? Bueno Pero Dragon Cree No te voy a sacar la respiración del cuello Te estoy haciendo marca personal Esto es peor que los nigerianos Cuando marcaban a Maradona Vamos Sigamos Te habla la configuración de la Factory Chain Que te dice como la red Perfecto Muy buena guía Está bien explicado Te dice Bueno Acá te habla Hay que preparar la moneda Para pagar las tarifas del gas En la cadena de fábrica En la Factory Chain La moneda FAC La moneda nativa de la cadena de la Factory Chain Se utiliza para pagar la tarifa de gas Perfecto Me están diciendo que necesito para pagar el gas Que el gas es poco Es bueno porque se paga muy poco de gas Una ventaja Pero Me está explicando acá Váyase al sitio web Al Bridge Factory Chain Buyback Para comprarla Asegúrese de tener una cantidad adecuada de BUSD En su billetera Metamás para comprar FAC Y una pequeña cantidad de BNB Para pagar las tarifas de gas Acá que te está diciendo Que tenga una cantidad adecuada Adecuada Vos que entendés por adecuada 50 centavos Si yo te digo Che Vamos a juntarnos para comprar un token Tener una cantidad adecuada Vos que lo entendés 50 centavos Un dólar Cien dólares Mil dólares Adecuado Queda criterio De cada uno Que puede ser adecuado Para mí a lo mejor Para fulanito 200 dólares es poco Adecuado para mí serán 300 dólares Entonces voy con 300 dólares y compro Pero para otra persona Adecuado a lo mejor es un dólar Acá no te dice Acá te tendrías que haber aclarado Bueno, pero vamos a ver Si nos dicen que no podemos Revertir No podemos volver para atrás No podemos revenderlo al token Si no nos hace falta más Si queremos especular Lo que sea Compre una pequeña cantidad de FAC Para pagar tarifa en el futuro Tarifa en el futuro Una pequeña cantidad Dice No te dice cuánto No use todo su BSD Para comprar moneda FAC Solo necesite una pequeña cantidad De moneda FAC Para las tarifas de transacción Bien Pero no te dice No te dice Acá te tendrías que poner Recomendamos Aproximadamente 50 centavos de dólar Un dólar O por sugerencia propia Por el costo de la tarifa No gaste más de 10 centavos de dólar Te tiene que poner Un precio Y aparte aclararte Que no lo vas a poder recuperar Y bueno Después habla de cómo funciona El FPBU Y cómo funciona El resto de los tokens Perfecto Hasta ahí Ya eso no nos interesa Porque este Este es el petardo Que te lo meten por atrás Este es la serruchada La tremenda serruchada de piso Que te pegan Con ese token Bueno Vamos a hacer click Acá a ver a dónde nos lleva A la factory chain Nos pide que hagamos El cambio de red Vamos a cambiar de red A la vina de marcha Y acá nos lleva A una página Linda Un Un buifac Una página Un swap Un swap De una sola dirección ¿No? Un swap donde vos Tenés que componer dólares Por ejemplo Por ejemplo La relación es 1-1 Y te da un FAC Bien Acá mira Yo tengo marcado 0-2 Porque Si especulé Será 0-20 centavos Hay más de comisión De la vina de marcha Que lo que pagué en FAC Me muestra 0 Porque encima Hay una cara dureza De que no te muestra Los decimales Como diciendo Si vas a comprar Menos de un dólar Menos de un dólar Ni lo intentes Porque no te doy nada Te lo muestra así En realidad 50 centavos de dólar Te alcanza Para toda la vida útil Que va a tener el juego Prácticamente Con solo 50 centavos de dólar Y acá te muestra Como que no te voy a dar nada A partir de un dólar Te doy Fíjate como Acá tienen que poner Decimales ¿Cómo no voy a poner Por lo menos un decimal? Ponemos dos decimales Para saber que si estoy Por comprar por 0-20 Que me va a alcanzar A jugar todo lo que dure el juego Y me va a sobrar todavía FID y TAX No me pone nada Perfecto Bueno, sigamos Si vos confirmás acá la compra Es un camino de ida Callejón sin salida Camino de ida Acá me está Dirtiendo en algún lado A ver, a ver A ver Busquemos más Un mimos A ver Levanto la compu Voy a levantar la compu A ver si hay algo Bajo la compu No, no, no hay nada Che, no hay nada A ver Más acá A ver A ver si pinto Por ahí estará escondido Abajo el texto No, no hay nada Ah, la mierda Acá cómo no me va a poner nada Acá me estás Me estás poniendo Me estás poniendo Los laureles La musiquita de fondo El tipo de Del violín Para que entremos Lo mejor Entra que Bienvenido a la gran fiesta Y acá no me está Advirtiendo nada Acá me tenés Es tu obligación PBU es tu obligación De advertirme De que lo que yo invierta acá Porque yo a lo mejor Creo que hay que poner 50 dólares Que no me dice Cuánto me van a hacer Las tarifas 50 dólares Le doy confirmar Y después Cagaste No me estás advirtiendo De que los voy a perder eso Bien Ya metido una vez en eso Ya metido en el baile Vamos a ver un poquito Que hay en la Factory Chain A ver sobre Sobre esos tokens Vamos a ver el listado De los tokens A ver si está el FAC Listado El FAC No está listado Está solamente en unos LP LP FAC Y un sintético Un ROT FAC Que solo tiene 129 unidades Del FAC Bueno vamos a ver Si en el swap Por ahí se apiadaron Y lo pusieron Vamos a ver Si en el swap está No Hay solo dos tokens FUSD Y FPBU Solo dos tokens Nada más Bueno vamos a ver Que pasará Bien Vamos a ver El listado Que logré entrar El listado De las cuentas Las cuentas Que compraron Un FAC Bien Bueno El listado Que compraron Un FAC En este momento Se acuerdan Que nosotros dijimos Que si iban A clonar Un millón De cuentas Aproximadamente Iba a haber Un millón De wallets Bueno Del millón De wallets Solo 36.893 Le dieron El voto De confianza Al juego Y compraron El token FAC Y entraron Del millón Del millón Estas son las wallets Que tienen FAC O sea que nosotros Vamos a poder medir Esto por las wallets Que tienen El token Nativo FAC Porque para todo Vos necesitás El token Nativo FAC O sea que Si 36.893 Tienen FAC Son las cuentas Activas Entonces vamos a ver Si nosotros tenemos Por ejemplo 36.893 Dividido Un millón De cuentas Que eran las que había En la otra red A ver Que tan entusiasmo Fue el Nuevo sistema A ver como la gente Lo tomó Cuanto porcentaje Se fue El 3% El 3.68% Del millón Del millón De jugadores Que había El día anterior A la clonación Solo un 3.86% Le dijo Ok Al proyecto Nuevo De PBU Y se mandó Perfecto Poquito todavía Yo por lo menos Esperaba un 20 Un 30% En la rank Bueno Vamos a analizar Esto El ranking De las wallets Que tienen Los FAC Acá hay uno Que tiene el total De las wallets Miren todo esto La cantidad Que tiene esta wallet Que está sin bloquear Igual No se puede Vender No se puede hacer nada Así que Acá ya están inventando dinero Esta es una forma De inventar dinero Bueno Acá ya hay un contrato Que esta debe ser 674.401 No entré No voy a entrar En el contrato Pero seguramente Son las que están Habilitadas Para lo que uno Los FAC Uno va comprando Bien Vamos al primer caso Y al que más me duele Lamentablemente El que más me duele Es de esta inversión El inversión número 3 Sería el inversión número 1 Porque esto presenta Al proyecto Que Como no le advirtieron En ningún lado De que no te van a devolver Los FAC El tipo compró 2.219 FAC Porque por ahí Estaba especulando Que si era el token Gas Como es BNB O el token Gas Como es Matic En Polygon O Ether En Ethereum Especuló que Mira Estos muchachos También vi El video de Dragon Creed Vi que Que está mostrando Cómo trabajan Que tienen buena capacidad De desarrollar cosas Así Le voy a invertir Al proyecto Pero como siempre Ellos van a pasar Por encima mí Van a pasar por encima De todo Y en algún momento Te la van a mandar A guardar Porque tienen muy buena capacidad De resolver y de generar Y tienen una codicia Importante estos muchachos Muy codiciosos Muy codiciosos Que a veces rompen el límite Y hacen estas cosas Entonces el tipo Compró 2.219 Fact Que no van a volver atrás Y que le debería haber costado 2.220 dólares Entonces vamos a ver Voy a entrar a esta dirección Porque lo bueno de la blockchain Que podemos ver todo Así que vamos a investigarlo Vamos a ver la vida de este hombre Y este don fulanito Tiene 2.219 fact Ha hecho ahora 3 transacciones Ya ha dolido No vamos a ver Qué hizo en estas 3 transacciones Dentro de esta blockchain Me interesa Cómo llegó a comprar Esta cantidad de fax Vamos a comprar A copiar esta wallet Nos vamos a ir A las binas de marcha Y donde arranca todo Y vamos a pegar La wallet de ese fulanito Para ver Qué pasó Qué pasó en su vida Y vamos a ver La salida Que ha tenido En su token Esto estamos dentro De la wallet El señor No vamos a investigar Cuánto dinero tiene No me interesa Me interesa la salida Que ha hecho en dólares Ha hecho esta salida 10 dólares Y acá hizo 2.100 dólares 2.100 dólares Metió ¿Será esa la transacción Que equivale a esta A los 2.219? Vamos a ver Esa transacción Vamos a entrar Y acá podemos ver Exactamente una transacción De 2.100 dólares A este contrato Vamos a ver Este contrato A ver qué dice Y este contrato Vamos a ver Si está hablando De Qué hizo la compra De los FAQ Acá estamos mirando Estamos viendo Ahí entramos Al click Hicimos click Al contrato Este es el contrato Que tiene en este momento Recaudado 356.000 dólares La frívola Suma 350.000 dólares Te alcanza Para un Lambo Y para Equiparlo un poquito Tunearlo un poquito Cambiar las cubiertas Ponerla super deportiva Vamos A ver Los tokens Los movimientos Que tienen de los tokens Pero Este Fíjense Ahí está Este es el contrato Este contrato Ya por Por el aspecto Que tiene No lo voy a poder No lo voy a poder Leer el contrato Porque está cerrado Digamos No está público Ajá Se me quisieron Escapar por ahí Pero me doy cuenta Que este es el proyecto Porque si entro Y hago click Me doy cuenta Dónde lleva todo esto Bien Acá estamos dentro De ese contrato Y fíjense Que hay mucho movimiento De compra Que están comprando Token FAC Pero ya esta gente Ya se ha avivado Y ojalá Que los que vean Ahora en este video Ya se van a avivar Porque ya 2 dólares Muchísimo Para lo que te da 3 dólares también Pero este están comprando Este compró 0.48 centavos Bien Bien Jugaste bien No le diste mucho más 0.01 centavo Perfecto Este compró 18 dólares 2 dólares 3 dólares 18 dólares Que se acaban de ir Vamos a ver Todas las transacciones A ver si hay alguna transacción Un poquito Más onerosa Y lo vamos a comparar En la otra Factor Exchange Vamos a seguir pasando A ver De 3 dólares 9 dólares 5 dólares Vamos a buscar Algo más Más tentador Sigamos Sigamos 26 dólares ¿Cuánto están facturando Muchachos Esto Solamente con este Vamos a ver Este Este hace 6 minutos Mira Hace 6 minutos Metió 50 dólares Vamos a verlo Metió 50 dólares En este contrato Y esta es la wallet La dirección Bien ¿Qué vamos a hacer Con esa wallet? Nos venimos acá A la Factory Chain Y vamos a pegarle A esta wallet A ver si están Los tokens FAC A ver si realmente Compró los tokens FAC Si ese es el contrato De los tokens FAC Entonces Esta wallet Los tiene que tener acá Vamos a pegarla La 6.82 La pegamos Y exactamente Tiene 50.065 FAC Quiere decir Que acaba de comprar Esta transacción De 50.65 FAC Que compró Desde la página De Buifac Desde el puente Buifac Acaba de comprar Y acaba De meter 50 dólares Con 65 Lamentablemente Ojalá Si no esté viendo El de esta wallet Que termina En 6.82 Y ver Cómo puede reclamarle A PBU Porque acaba de meter Una suma extraordinaria Para lo que cuestan Las transacciones De los FIT Y no hay Punto de Vuelta atrás Callejón sin salida No hizo más transacciones Se recalentó Y se fue a la bosta No hay vuelta atrás Lamentablemente Bueno Yo hice unas transacciones Ayer Unas transacciones Hice una transacción Tradí el token También especulé Con el token Muchos entraron Al token Ayer A FPBU A un dólar A ver si Tenemos la gráfica No, no la tenemos Entraron a un dólar Ayer a FPBU Llegó a los 4 dólares Con 50 5 dólares Y vendieron en ese punto Gente que metió 100 dólares Se llevó 500 dólares Hay gente Que siguió ganando Con PBU O sea Siempre hay una puerta Para poder ganar Y siempre hay 100 puertas Para perder con PBU Tienes una puerta Para poder ganar Y 100 para poder perder Quienes especularon ayer Lograron entrar Con el token temprano Hicieron buena diferencia Bueno ¿Cuánto fue el tax Que pagué? Fue 0,00102025 El tax En fax Es tremendamente bajo Es Es bueno como blockchain Porque se paga poco Lo que tienen Es esto Que te la meten doblada Que no podés volver atrás Vamos a ver Un pequeño excel Algunos ejercicios Hicimos Yo pagué A ver Pagué Vamos Lo vamos a explicar Por parte Yo pagué 0,001027 Que me equivalen A un dólar Equivalen Si vos metiste un dólar En fax Te equivalen A poder hacer 9,798 transacciones Dentro de la red Yo con lo que tengo Que yo entré Y me dieron 0,40 centavos De token fax 0,40 centavos Metí yo Me dieron Me alcanza Para pagar Este fee Me alcanzan Para hacer 3,916 transacciones Ahora El amigo Que acaba de meter El holder El holder Número 1 El holder Número 1 Que acaba de meter 2,220 Tiene para hacer 21,741,000 transacciones Tiene para meter 21 millones Adentro de esa blockchain Transacciones Son muchas 21 millones De transacciones Son muchas A vos te parece Que son pocas O son muchas Bueno Vamos a ver A la blockchain De PBU De PBU De la Binance Smart Chain La blockchain De siempre Del token de PBU Que hay 300 millones De token Donde hay 814.000 wallet Bueno Estas wallet Fíjense Toda la blockchain De PBU Perdón Todo el contrato De PBU Del token de PBU Desde que nació El token de PBU Desde que arrancó En sus comienzos Allá hace 3 meses y medio Cuando se comprueba moneda Todo ese tiempo De allá para acá Entre todos los jugadores Los 814.662 personas O wallet Que juegan a PBU Hicieron la frívola Cifra De transacciones De 26.295.048 Transacciones Todo esto Todo Todo Venezolano Argentino Chileno Perú Todo el mundo Todos Todos los que jugaron 26 millones Y este fulanito Que metió 2.219 Dólares En el token FAC Tiene para hacer 21 millones O sea que tiene para jugar Prácticamente En nombre de todos los jugadores De PBU Del mundo Así te lo digo Tremendo Me causa Gracias Pero me causa dolor Por esto Porque yo siempre estoy En Del lado de la gente No del lado de los proyectos ¿Por qué me pongo Del lado de la gente? Porque a mí en el canal Me siguen 14.200 personas Y estas personas Que me siguen Me siguen hoy Me van a seguir mañana Van a seguir estando mañana Pasado mañana Van a seguir estando el mes que viene Estos van a seguir estando conmigo Estos 14.200 Los proyectos Están hoy Y mañana no están Se lavan las manos Se las llevan Se destruye el proyecto Y no están más Y ellos no van a seguir estando conmigo Los proyectos Por eso yo no voy a estar nunca Del lado de los proyectos Y voy a estar siempre Del lado de la gente Porque la gente va a estar La gente que me siga a mí Me va a seguir siguiendo Ellos van a confiar en mí Me van a seguir siguiendo Entonces No me digan a veces Che, estabas tirando Food del proyecto No estoy tirando ningún food Food las pelotas Estoy analizando de otra óptica Y estoy contando Los que no me gustan De PBU Van a encontrar videos De cosas que me gustan Que son asombrosos Y de cosas que repudio Y de todas las que hicieron Esta es la jugada Más sucia que tiene PBU Más sucia que ningún proyecto Lo he visto Que lo haga La verdad Que me da vergüenza Hasta hablar de PBU Encajándote un token Donde vos no lo podés vender Es una tremenda estafa Esa movida Y espero que Llega este video a PBU Y metan Una reventa Del token FAQ Porque ese que tiene Ese usuario que tiene 2029 token Se quiere ir a la mierda Porque le clavaron Una tremenda estafa Le clavaron una tremenda estafa Donde en ningún momento Te advierten Y el usuario número 4 Que lo sigue Le metió 2009 dólares Y el que lo sigue Le metió 2000 dólares Y el que lo sigue 1600 1500 Y 1500 Y 1489 Y 1300 Y así seguimos Y así va a seguir la lista De cantidad de gente Que metió Mucho dinero Y me rompe Las pelotas Cuando hacen esto Los proyectos De estas cosas Y si vamos Al contrato Y no va a tener Para devolverlo Si tiene para devolverlo Viejo Si tiene para devolverlo Porque tenés 350 mil dólares En la vina Es marchar Así que ponete Los pantalones Y hagan bien las cosas Déjense de joder Pendejo Déjense de joder ¿Cómo no vas a poder Ahora revender el token? Salir el token Viejo No mereces una blockchain Con esa semejante cagada Que tienen ahora En este momento Me despido Porque se me sube la presión Viejo Con estas cosas Me indignan estas cosas Saludos Y hasta la próxima